Hola, hola, ay, ay, hay un calorón aquí Muchas gracias por verte con esta rola Tuve que tan gosal Saluditos Quisiera morirme de una buena pena Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantilero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y todavía te sigo queriendo Chiquisito Dime cantilero, tú sabes de penas A los cuantos tragos, a los cuantos tragos A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo